Nos quita nuestros derechos y bueno, ahí agotamos todas nuestras instancias porque no hay justicia. Buenos días a todos, muchas gracias por recibirnos. Buenas tardes, soy Paola Coronel de la Comunidad Coya de Caspalá, provincia de Jujuy y soy integrante del Tercer Malón de la Paz. Y bueno, nuestra visita a Buenos Aires es para visibilizar lo que estamos pasando, que sufrimos un golpe de Estado en la provincia de Jujuy por parte de Gerardo Morales. Buenas tardes, mi nombre es Eloy Mamani de la Comunidad Huacarera, Departamento Tilcara, integrante del Tercer Malón de la Paz, ya en lucha de hace más de tres meses, en una lucha firme, consolidada, bien compacta, con todos los hermanos de todas las comunidades, llegando a Buenos Aires, ¿no? Una lucha muy importante donde vamos llevando a cabo y algo histórico para nosotros continuar y permanecer en esta lucha, dado que histórico, digo, porque en ningún momento, digamos, en ningún tiempo hemos visto unas autoridades, digamos, autoridades federales que hayan hecho este tipo de acto, ¿no? No escucharnos, siempre el tercer malón, digamos, el malón, el primer malón, en algún momento fue escuchado, el segundo malón también fue escuchado de manera inmediata en algún momento, pero hoy, lamentablemente, no fuimos escuchados tan rápido y tan fácil, se nos hizo muy difícil poder entrar, ingresar, que nos reciban discriminadamente como pueblos originarios, ¿no? Y como venimos siendo discriminados ya milenariamente, gobierno tras gobierno. Hoy vinimos hasta acá, Mendoza, entendiendo de que la lucha también es la misma lucha que estamos llevando nosotros y vamos a llevar a dar a conocer y acá yo creo que vamos a sacar, digamos, vamos a llevarnos a algo muy importante, que es el apoyo de los hermanos mendocinos, que son los mapuches que están, los huerquén, los hermanos que están luchando muy profundo también por el agua, todo, ¿no? Toda Mendoza está luchando por el agua, entonces nosotros también estamos acá en esa lucha, que también es nuestro medio ambiente, el extrativismo, porque acá en Mendoza también hay extrativismo, existe el extrativismo, así que vamos a seguir luchando y nos vamos a llevar una respuesta concreta de acá también, digamos, del apoyo a unar la lucha no solamente de Jujuy, Mendoza, sino de todas las otras provincias. Este es uno de los pasitos que estamos dando, salir provincia por provincia, recorrer, para unificar esta lucha y nacionalizarlo, por decirlo así, de alguna manera. El rol que juega es muy importante, ahí está donde está el curro de todos los políticos, esa es la mirada que tienen puestos todos los políticos, y hoy es muy importante para los políticos, pero para nosotros es el rol que juega, que corre peligro nuestra cultura, corre peligro nuestro medio ambiente, el agua, que el agua acá en Mendoza también corre peligro, corre peligro en nuestro territorio, corre peligro en la vida de todos seres vivientes, hasta una planta, todo, dependemos del agua. Entonces eso lo tenemos que defender, porque si se sigue llevando adelante el proceso, digamos, el extrativismo del litio, vamos a tener un país contaminado, un agua contaminada, ¿de qué vamos a vivir? ¿Cómo vamos a vivir si no tenemos agua? El agua es muy importante para todas las sociedades, es importante el agua, y ese rol cumple el litio, contaminar el agua. Agradezco a los pueblos originarios de este país, tenemos que construir un país plurinacional, a ese camino vamos.